hola lindas gracias por estar aquí una vez más en este vídeo les quiero mostrar algunos looks con pantalones palazo espero les gusten hay muchos estilos de pantalones palazo algunos casuales y otros formales algunos de ellos con aberturas en la parte de abajo y otros en la parte de la cadera los pantalones palazo los podemos utilizar en cualquier ocasión si usas uno en un día casual puedes combinarlo con unas sandalias bajitas o unos tenis y si usas unos en un día formal puedes combinarlos con unos zapatos de tacón puedes encontrar pantalones palazo con estampado de animal print estampado de rayas estampado de lunares estampado floral y muchos más ya sea un día casual elegante o formal con un pantalón palazo siempre lucirás muy elegante y con mucho estilo les agradezco mucho a todas por haberme acompañado en este vídeo bendiciones y hasta luego chao